En la vía nacional a la altura del sector conocido como Los Repollos, en el tramo que comunica Río de Oro con Aguachica, fue encontrado sin vida un habitante de calle. Según informó la inspectora de policía de Río de Oro, el cuerpo no presentaba lesiones, pero sí estaba rígido, lo que hace presumir que esta persona tenía varias horas de estar sin vida. A agentes de la SIJIN de la Policía Nacional realizaron una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde permanece como NN, ya que en el momento que efectuaron el levantamiento del cadáver no tenía documentos, ni cédula de identidad, ni cualquier otro papel. Solo mediante los resultados de la necropsia se conocerán las causas de la muerte y la plena identidad.